Hola chicos y chicas, yo soy Eunice Taibo y hoy vamos a hablar de las Mermaid Brushes o lo que es lo mismo, las Oval Brushes. ¡Nos vayáis! Bueno, como os he dicho y con mi peinado de pulpo, cantante de ópera profesional o no sé qué clase de peinado es este para estar cómoda, hoy vamos a hablar de las Oval Brushes o Mermaid Brushes. Mac las llama Oval Brushes, es decir, brochas ovaladas. Fueron los pioneros en sacarlas y la verdad es que una brocha te puede costar unos 40€. 40€, 40€ una brocha que no sabes si vas a seguir usando, si te va a encantar, si te va a motivar, si te va a incentivar y ni cosas más. Entonces mi recomendación es que probéis primero una de estas, que el pack completo me ha costado 25€. Me ha costado 25€ 10 brochas, de las cuales hoy voy a probar con vosotros y realmente no sé si me van a gustar o no, o si voy a poder darle el uso adecuado. Yo creo, mi intuición es que la que más me va a servir es esta y la sucedánea, que son las más grandecitas para base. Porque las demás me da la impresión de que van a dar poca precisión, pero bueno, vamos a probar. Ya sabéis, yo no soy muy fan de Aliexpress porque Aliexpress te manda las cosas versionadas, es decir, no te manda lo que viene en la foto para nada. Pero en este caso yo vi opiniones de un montón de compradores, estaban súper contentos, decían que era lo más y la verdad es que por 25€ había brochas, está tirado. El comprar brochas por Aliexpress os puedo decir que lo malo es que si te dicen que son de pelo natural, no sé, créetelo, no te lo creas. Normalmente son de pelo sintético, pero en el caso de estas brochas, ¡genial! Porque estas brochas tienen que ser de pelo sintético, estas brochas son para base, son para graso. Desde luego no huele a pelo sintético, son muy flexibles. Y vas a encontrar el link abajo en la descripción del vídeo y en mi página web podéis ver fotos y más cositas. Vamos a ir empezando. Voy a usar el corrector de Lancome, que también tenéis en mi página web, un review sobre él. Y yo voy a coger esta por ejemplo. Bueno, de entrada es un poco complicado aplicar el corrector con esto. Vamos a intentarlo con esto. Mejor. Esas sí son muy suaves, no dañan nada, pero no sé, no da precisión porque son enormes. Son gigantes, o sea, no sé qué deciros. Por ejemplo, tengo aquí una quemadura que me hice el otro día. Vamos a aplicar un poquito el corrector verde. Mira tú, para esto que he alargado, este no ha venido muy mal. Vamos a probar hoy también esta nueva base. La Photo Ready de Revlon. Seguramente este no sea mi tono, porque como podéis comprobar, de cuello para abajo, estoy bastante más morena. Hola. Mira mi brazo y mira mi cara. ¿Cuál es el secreto? ¿Mucha sal? No. Os lo contaré otro día en otro vídeo, así que atentos a los próximos vídeos. Vamos a usar esta ahora, ¿vale? O esta, la más grande o la siguiente. Es muy suave. Eso sí, esto, os digo en serio, parece que os estáis dando un masaje total. O sea, si os maquillo a otra persona, en vez de vosotros, os vayáis a flipar, os va a parecer un masaje. La grandullona, no sé, porque me encanta, es la que más me gusta, pero mi cara tampoco es tan inmensamente grande. Y en cuanto a la base, la Revlon, la 24 horas, tiene muy buenas críticas. Y yo la he probado y es verdad, tiene muy buena cobertura, es comparable a la Studio Fix Fluid de MAC, pero os digo también que suele amarillear, tiende a tono amarillento o muy rosado, que son los colores más odiados del mundo en la piel. Lo que normalmente queremos, o lo que por lo menos yo digo que a mí me gusta, es el color beige. Y este me gustó porque es un color beige, esta base además vale solo 7€, no llega a los 7€. Mi opinión actual sobre esta base es genial, o sea, lo estáis viendo, cubre un montón, me está gustando bastante. Es la base más barata que he encontrado a día de hoy. No tiene aceite, esta marca es londinense, también es un buen referente. También dice aquí, rostro perfectamente impecable y uniforme incluso ante cualquier luz. Por eso se llama Photo Ready, preparada para la foto, porque tiene una... Bueno, tiene bastante factor de protección, es decir, que con flash puede salir como Casper. Pero como veis, ante la luz que yo tengo, se ve un tono bastante bonito. El packaging, como acabáis de ver, no me gusta mucho porque hay que tirar de aquí. No es desenroscar, es tirar para que esto... Pero bueno, se puede abrir, o sea, que si se puede abrir, bien. Porque quiere decir que cuando se gaste, podemos apurar con una espátula el producto. Me trae 30 mililitros. Vamos a hacer un poquito de contouring con dos sombras en crema de Benay, bien. Para el pómulo vamos a usar esta, ¿vale? Esta en concreto. Y que con otra, como esta por ejemplo, difuminéis. Es muy gorda, sí, pero estamos probando estas brochas y no quiero coger otras. Quiero acabar con estas. Aquí está. Bueno, veréis, veredicto, difuminar, genial. Pero para aplicar con este regulero, ¿eh? Vamos a usar el de antes, que es más pequeño, para la nariz. Y a difuminar, difuminar como veis es muy sencillo con estas brochas. Música Y a difuminar, difuminar como veis es muy sencillo con estas brochas. Ahora vamos con la luz, la aplicamos, yo voy a usar este redondito, y con el mismo de base, extender. Vamos a usar un labial como colorete en crema, sí, se puede hacer, porque los labiales y los coloretes en crema están hechos del mismo material, al igual que las sombras en polvo de colorete y de ojo, están hechas del mismo material y se pueden usar indistintamente donde queramos. Voy a usar el número 23 de Astra. Y vamos ahora a aplicar unos polvos translúcidos. Yo he visto que mucha gente hace líneas con esto, pero yo no lo considero acertado ya que esto da muy poca precisión. Si queremos una línea difuminada, ancha, la verdad que puede estar bien. Pero si es para una línea pinada, una línea muy marcada, esto es imposible. Yo he visto que hay gente que se coloca el fixo y así le sale muy recta. Pero realmente el fixo yo considero que un maquillador profesional, realmente el profesional debe hacer una línea a mano alzada, como decían en el colegio. Ya veremos tutoriales sobre eso. Empecemos con las cejas. Voy a usar el número 15 de cejas en crema de Inglot. Vamos a usar este para empezar a ver qué tal. Realmente no es muy preciso, pero para maquillaje natural que estamos realizando hoy va bastante bien. Además, lo que tiene de bueno es que vas peinando la ceja al mismo tiempo que la maquillaje con este peinamiento. Vamos a probar ahora a hacer una línea con el mismo, pero limpio. Y voy a usar la misma solta en crema que he usado para el contouring. Los labios los vamos a hacer con el primero que usamos para el corrector que no nos vino bien. Vamos a ver qué tal con este para los labios. Con el mismo color que os mencioné antes, el 23 de Astra, que hemos usado para el color. Bueno, como veis los resultados no son excepcionales en cuanto a la hora de los diseños. Mi veredicto final es que estas brochas están genial para base e incluso contouring, sobre todo para difuminar y demás. Para hacerlas para aquacolores, es decir, para hacer baby paintings, body paintings, para todo ese tipo de cosas puede estar chulo. Si combinásemos estas brochas con los demás productos, ya sé, eso sí sería acertado. Sería lo suyo para un maquillaje ideal. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, como veis yo ya me he atusado un poquito, lo he remediado un poco, ¿no? Porque solo con las brochas era un poco difícil acabar el look de forma más precisa. En definitiva, ¿qué opinión le doy? ¿Qué puntuación le doy? A ver, yo no soy de decir, pues un día. A ver, yo no soy profesora de tal como tal, como para darle una nota. Yo lo que sí digo es que me gustan mucho, son súper suaves, también son flexibles, cosa que es buena para que no se partan. La verdad es que no se ha desprendido ningún pelo y eso es un dato importante puesto que eso hace verse una brocha buena o no también. Ahora bien, ¿para qué? Pues lo he dicho, solo para base y en todo caso para contores. Bueno, pues chicos y chicas, eso es todo. Ya sabéis que os quiero un montón y que estaré aquí cada miércoles. Suscribíos, dadle a like, visitad mi página web porque allí vais a encontrar reviews de un montón de productos. Tenéis además la review de casi todos los productos que saco en mis vídeos. Sobre todo en este vídeo he sacado un montón de los que voy a ir haciendo reviews, opiniones, críticas que os van a encantar y vais a poder determinar si este producto o aquel es bueno o no según mi opinión. Y nada, os dejo pero no para siempre y hasta aquí la retransmisión de hoy. ¡Misazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!